Un momento, que voy a hacer un comunicado. Bueno, es para mí un motivo de honda satisfacción en estas fechas tan señaladas comunicaros a todos vosotros, mis queridos ciudadanos y ciudadanas, que nosotros, la familia, no somos lo que parecemos. No, 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 somos muy buenas personas. Y trabajamos como chinos. Y yo el doble porque además tengo a las niñas. Y somos muy honrados. Qué honradores. Ahora somos, nos reunimos cada semana para cenar en familia. Nos gusta mucho tener invitados. Muy bien, mira. Escolta, escolta, i si us era de l'espectacle, doncs ho podríeu recomendar. Fent un vídeo o un cartell. O un pastís o un brodat. O un anill de diamants o una cosa així inactiva. Parlam de les maravelles de la Família Irreal. Vos volia fer una cosa. Les quatre recomanacions més originals tenen un premi. Mira, supereu el brosal. Tot això, el dia 15 de febrer, al restaurant del Teatral. Sí, senyor. Són la parella i els diners. Som la Xina i els terres. Som la Família Irreal. Hi ha gent que ens vol en un museu dins d'una vitrina. No em sembla bé, però a mi cantant quina amb la corina. Ens ha quedat clar que n'hi ha molts aquí, no fem el pes. No us heu d'amagar. Us podeu riure de nosaltres, que aquí no passa res.